Es un sistema que permite extraer información adicional de radiografías convencionales mediante el reconocimiento del entorno donde se están tomando las radiografías. Esto lo hacemos con una serie de cámaras auxiliares y permiten extraer en concreto información 3D de las imágenes de radiografías. Esto vemos que tiene potencial importante porque permite reducir otro tipo de pruebas diagnósticas más costosas, tipo como el TAC. Las ventajas en este caso es el impacto que tiene el poder utilizar técnicas que económicamente son más asumibles dentro de los hospitales, como son radiografía convencional. La radiografía convencional en muchas intervenciones requiere información tridimensional, se pasa al TAC, el TAC produce una radiación excesiva al paciente y mucha de esa información en muchísimos casos es posible extraerla únicamente empleando nuestra técnica de doble radiografía. Estas técnicas al final lo que se traducen es que escalando en el número de TACs en atención primaria a números grandes, por ejemplo estamos hablando de millones de pacientes, millones de pacientes que dejan de usar un TAC automáticamente se reduce en costes, se reduce en tiempos de espera y facilita muchas veces que determinadas informaciones que requieren estaciones de trabajo puedan estar en manos de lo que es un clínico de primera instancia o médicos especialistas. Viene a completar algo que en el entorno clínico estaba totalmente desestimado, que son las distancias en las que se realizan las radiografías. Ahora mismo un paciente entra en una clínica, se hace una radiografía y en absoluto el clínico ni el radiólogo tienen en cuenta o se guarda registro, registro concreto al milímetro de la posición del paciente, en qué ángulo estaba con respecto al emisor, con respecto al detector, porque todo eso puede tener repercusiones importantes tanto en el diagnóstico, en la dosis recibida y en la salud del paciente. Nuestra participación va en concreto en cómo extraer esa información del entorno para poder juntarla o combinarla con la información de la radiografía. Nuestra participación fundamental es complementar a las técnicas de imagen que aporta el Politécnico toda nuestra experiencia en rayos X, técnicas de radiación, técnicas de radioterapia, en las cuales el ICIC lleva años trabajando. Gracias a todos comosquaroanga. Gracias a todos.